señoras y señores estamos frente al edificio centro comunitario aquí esta imagen de la calle san juan está el equipo los toros pintando pasando el diseño desde el proyector hacia la chapa de zinc que ya tiene una base de antióxido hay en la escalera vamos a hacer un zoom diego carriazo diego ahí está el diego milton hay agachado milton de vuelta gasto andré ahí abajo señores y señores y victor al lado milton sí e no 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 no